Yo tenía mi vida llena Había dicho en cualquier trincomón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me de lo que se llevó Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar no me ha dejado nada Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar no me ha dejado nada Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Yo tenía mi vida llena Había dicho en cualquier trincomón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me de lo que se llevó Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar no me ha dejado nada Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar no me ha dejado nada Detenerla ya 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 Gracias por ver el video.